Música 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 Los señores de caballo, los señores de caballo, púscalo. ¡Olé! ¡Echa la mano! ¡Echa la mano! ¡Echa la mano! ¡Compilla! ¡Y mira! ¡Ay, que no has pensado! ¡Ya agarran el dominio! ¡Bueno, la razón de la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Hace copas! ¡Es de sombra aquí en la gente! ¡Ya saben! ¡Hace copas! ¡Listo! ¡Hace copas! ¡Sigue el dominio! ¡Sigue el pie! ¡Arranquemos los cuadros de lima! ¡Que sepan las cuatro cuadras de atrás! ¡Y quince, y quince! ¡Hace los medios puntados! ¡El rey que me ha dado la guapa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡HaceMP � Corporation! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!